Solo así tendremos oportunidad de presenciar la creación del Gran Cañón. Es una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Su majestuosidad silencia a quienes lo visitan. Sin embargo, resulta casi imposible imaginar cuánto tiempo lleva formándose. Lleva formándose 5 millones de años y aún no ha terminado. El creador de este cañón sigue trabajando. Una fuerza que nos dejará boquiabiertos. Entren en el cañón por su cuenta y riesgo. El río colorado a los pies del cañón acelerará los latidos de su corazón. Sin embargo, estas personas no corren verdadero peligro. Ni siquiera el flujo continuo de las aguas bravas es suficiente para esculpir estas paredes. Esto es obra de algo mucho más temible. Una fuerza capaz de desgarrar realmente estos cañones angostos. Son estas personas quienes deberían estar alerta. Las señales de peligro están escritas en las paredes. Estas bellas formas han sido esculpidas por el agua. Una cantidad inmensa de agua y a una velocidad extraordinaria. Pero, ¿dónde está el agua? Este lugar parece completamente seco. El gran cañón está situado en el corazón del desierto de Arizona. Durante casi todo el año apenas llueve. Pero cuando lo hace, más vale tener cuidado. Aquí es donde el sentido de la oportunidad entra en acción. El sentido de la oportunidad lo es todo. Una sola gota de lluvia no es nada. Es alunir sus fuerzas cuando la situación gana en seriedad. El terreno está tan reseco que las gotas de lluvia no logran penetrarlo. Rebotan sobre él y se deslizan por la superficie. El suelo del desierto opone poca resistencia y las aguas arrastran todo a su paso. Las inundaciones avanzan rápido por todo el desierto hacia el cañón. Y entonces comienzan a esculpir el paisaje en su descenso. La atracción turística se convierte en un infierno en cuestión de minutos. En 1997, 11 turistas encontraron aquí la muerte. Eso ha sido solo una inundación. Pero imaginen que pudiéramos presenciar los efectos del cataclismo de miles de inundaciones similares durante millones de años. ¡Gracias! 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 El gran cañón nos recuerda que el mundo de nuestro alrededor puede cambiar. No gradualmente, sino con impactos breves y contundentes.